buenas noches a todos una directa que queríamos hacer bien bien corta por acá para mostrar estamos ahora mismo preparando los sacos para mañana para mañana no, realmente es para esta semana ya los estamos preparando aquí estoy yo, voy a envolverlos los pedazos de de queso y allí tenemos tenemos bueno, tenemos galletas tenemos refrescos piñatas, salchichas refrescos de cola y demás cosas es solo para para mostrar una vez más aquí está Ruzana para mostrar una vez más la transparencia del proyecto Ayuda a los Valientes del 11J para que vean también lo que es algo también que lo hacemos con gusto y placer pero miren la hora que es son las ocho y media de la noche y estamos todavía trabajando en esto hoy toda la tarde hemos estado comprando comprando los sacos era solo para solo para mostrar para mostrar un poco nuestro día a día con la con los con los sacos o sea realmente la idea era mostrarles un poco fue algo imprevisto Jonathan dijo bueno vamos a hacer una directa rápido pero más bien para que vean un poco de qué trata de qué en qué consiste todo esto y queríamos realmente mostrarles algo estamos mostrándoles un poco en qué consiste el un poco es que es es un poco un poco un poco y esto es es que que los o o o Gracias. 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 Gracias.